Todo está relacionado con la seguridad, obviamente, y mejora la capacidad que tiene la central para hacer frente a situaciones más allá de las bases de diseño, es decir, terremotos muy superiores para los que ha sido diseñada esta central, inundaciones no es el caso de Trillo, porque no estamos en una cuenca fluvial o cerca del mar, estamos muy altos, lluvias torrenciales, condiciones climatológicas adversas, pérdidas de energía eléctrica exterior de la red eléctrica nacional, y entonces afectan al apartado procedimientos, manuales de operación en esa situación, afectan al apartado organización, recursos humanos para hacer frente a ese tipo de situaciones, personas, afecta a la cualificación de las mismas, a la organización de esas personas, afecta a los medios, en el sentido de incluir medios adicionales a los que ya se tienen, y se tienen muchos, pero incluir más, portátiles, y bueno, son muchas cosas, incluso afecta a algún edificio nuevo. Bueno, entonces no podemos desvelar mucho de ello, porque tenemos primero que diseñarlo, construirlo y ponerlo en marcha, pero hay, digamos, modificaciones de diseño, modificaciones organizativas y procedimientos manuales de operación, por resumirlo de alguna forma. Es bastante inversión.